Rima de la siguiente manera El primer verso rima con 4 y 5 El segundo rima con 3 El 6 rima con 7 y 10 Y el 8 rima con el 9 Esa es la rima que tiene Que tiene la décima En el medio de la costa atlántica Se le da un cántico Todavía no es el primero El primero con 4 Primero con 4 y 5 Sirve la décima 7 para muchas cosas Para escribirla Yo escribo cartas En décimas Y también Para darme respuestas En décimas Pero como no manejan Ese tipo de situaciones Pero más o menos Se ve el inicio y la intención Antes de eso yo les voy a decir Una carta que escribí La décima es la que tiene su cántico La canta Lo que a veces llaman Los que no son poetas Los que solamente son decimeros Decimeros es el que canta décima Yo digo que todo el que hace poesía Más hace poesía Que se compone de versos De ese poe Entonces pues Escribir una carta Cuando Yo tenía ganas de llegar A Festival Vallenato Cantar décimas allí Porque nunca la habían presentado Pensé escribir A la desaparecida Consuelo Cuando la anunciaron Ministra de Cultura Voy a decir Le escribo a Consuelo Una carta Cuando Estoy manejando Esa situación Hice un comentario Y en una reunión Con Leandro Díaz El primero ya Molina Unos compositores De César De música y nada Me dijeron Oiga pero ustedes Que tienen una facilidad Para que en cartas En versos Porque no le escriben A Consuelo Una carta en décima Y ella va a recibir Esa carta Pero es diferente a la demás Y de pronto Le da una entrada Yo le escribí De la siguiente manera Se las voy a Nargar así despacio Las que le voy a cantar Son las otras Que tienen dentro Le puse Consuelo a la luz En su despacho Reciba por medio De esta misiva Una nota decimera Quiero darle En la primera Un saludo cordialmente Y con el caso presente Hasta sus manos Acudo Y después de este saludo Paso a decir lo siguiente Cacica Deseo primero Llegar al Valle del Pari Y poner este cantar Auténtico decimero Recordar a los pioneros De esta tradición moral Dando en cada decimal Diez versos Que son poesías Como apunta Leandro Díaz En su merengue El Pozal Miren que pues sale Una canción Echendese Sin caja Y sin guacharaca Y sin acordeón Yo quiero dar Un canto decimero De la tierra De la maca Ese pueblo Que destaca A la décima Espinela Que sobre Colombia Vuela queriendo llegar Un rato Al festival Gallenato Pero cantar A la capela Cantar por el río Vadillo El Guatapurí Su lecho Como en mi pueblo Lo ha hecho Don Pacheco Anillo Mirar el cerro Murillo Conocer bien a la valle Y desprenderle A la calle Céntrica de Patillar Un hermoso decimal Y dedicarse a los valles Recordar hermano a mano Que han hecho Con acordeones Y décimas En canciones Toño Sala Y Emiliano Que como buenos hermanos Son dos grandes versiadores Que siempre le han dado Honores a la décima Y despierta Nos randejo A cada vuelta Con su tierra de cantores Nombrar en el festival Caciones en Espinela Como el robo La candela La misma fría Y el pozal Mi niñez Y el piñal Y otras que tienen grandeza Porque cada una expresa El sentir de un alma sana Como la miseria humana Que grabó Y San Dome Quiero en un rato fugaz Ausentarme del pandango Y frente al palo de mango Inspirarme por la paz Y ser un artista más Dentro de nuestro folklore Brindándole lo mejor A su vallenato suero Con Alejandro Martelo El decimero mayor Con esto le doy el final A esta carta Hecha por flor Deseándole lo mejor De su vida cultural La petición musical Así se hace Y se aplica Y desde mi patria chica Recibo usted la poesía De Rafael Pérez García Y hasta pronto cacique Más en la relación Ingenian con el pensolibritmo Y entran a escribirse en ritmo De pronto por eso Por la dificultad Pero te he encontrado Lo que viene en la Yo diría que es Eche Tú no le estás colocando Melodía aquí Pero el verso en sí mismo Tiene música Si Claro Esa repa tan Tan Caída en su punto exacto Eso ya posible Por eso Música A lo que estás diciendo Yo me parto a favor En el Caio De Jesús No No sostiene siempre Que eficace a ese monte Siempre debe estar ahí Porque tú le cabras En el verso que tú hagas Si, si Habla No, ya Ya Yo soy estudiante En el corredino Y encuentro siempre Por ejemplo En la copla de Andela Una Una estrategia Más bien de carácter Filosófico Como muy especial En crítica literaria Eso se llama Metalinguaje El metalinguaje Y la semiología Que la ciencia Crítica De la literatura Es construir Sobre Un texto Un informe Como lógico De lo que Se va a construir Y lo que hace Rafa en esto es Enseñarle A través de una creación Como Está Definida La décima Según Él la siente Y según Ella es Entonces Se llama Metalinguaje Es una búsqueda Al interior Del lenguaje Y oigan Esta hermosa décima Que para mí Es de lo más Completo Y pésima Que ha hecho Él Tiene sus modalidades En la décima Existe lo que es Pie posado Pie pisado 2 con 2 ¿Cómo jugar con ella? Entonces Para que conozcan Pie posado Es cuando se da un verso Y todo termina en ese verso Sin meter el mensaje Que hoy le traigan Ni las rimas Ni nada de eso La métrica Bueno Ahorita vamos Por ejemplo Es bien pisado Es cuando se da un verso Y el contendor Que sigue Toma el último verso Que eso en la toma La paisa Se ve mucho Toma el último verso Para hacer su parte En el 2 con 2 Es cuando hay Dos decimeros Y uno cambia los versos Y el otro Y entre los dos Enlazan las veces Entonces La décima Esa Que hablan de la décima Me pongo a escribir Pero primero Escucho al maestro Gabriel Segura Un decimero El autor De la fiesta novembrina De Soledad Atlántico Donde le canta A la décima Con la misma décima Luego escucho A Rafael Pérez Loco Otro decimero De Córdoba Luego escucho Alejandro Martelo Pero yo Siempre me he intentado Ser creativo En esa situación Tengo que armar Mi situación Diferente a la demás Pero el tema Que la décima Para trabajarlo así Es muy estricto Porque siempre Se va a decir lo mismo Cuando a veces Yo decía El primer verso Y el rima con el quinto Y por cuestiones De instinto Porque tenía una rima Que fuera Acorde con Con el mensaje Que llevo Pero como no se puede Así más mal Entonces encontraba Más adelante De que ya el maestro Segura Ya elaborado su trabajo Alusivo a la décima Igual Cuando hago El segundo intento Encuentro otro maestro Que hace la misma Bueno Hasta que al fin Encontré Un encasillado mío Y lo trabaje Que es lo que yo siempre Le digo Donde llevo Trabajemos las situaciones Que no sean iguales A las demás Vamos a decir Creativos Sobre esa parte Entonces la puse así Tiene su cántico Es cantada Acapella La décima Ustedes ven de pronto Un llanero Cantando décima Con un cuatro Ustedes ven Los venezolanos Los ecuatorianos Toda esa gente Acompañada De instrumentos Acá en Colombia En la corta atlántica Específicamente Se canta Acapella Vamos a presentársela A esa La titula Es lo que la décima Exige Si así Observando Un decimal Con muchísima Atención Pique su estructuración Hace una estrofa Genial Del principio Hasta el final No queda la ley Que se rige Entonces fue cuando Dije Que el que la hace Se previene Porque cualquiera No tiene Lo que la décima Exige En su exigencia Nos dice Que se cante Y que se escriba Para que se tenga Viva Y también Que se improvise Que al pensarla Se analice Para ver Si da color Y que lleve Con sabor La consonante Correcta Porque la rima Imperfecta No tiene En el mismo valor Pide con grandes esfuerzos Renta Metrificación Ochenta sílabas Son de Intribuidas En diez versos Todos bien obvios Y terzos Con cántico alrededor El verso El verso de arte mayor Y el verso libre No caben Y por eso Los que saben Respetan Este folclor Que se cante En pie forzado En piqueria Y dos con dos En tema libre Veloz Y también En pie pisado Modalidades Que han dado Una pesada conquista Deben ser detallistas Cuando eso Y abalanzarse Para que pueda llamarse Decimero Repentista El primer verso El rimado Con cuatro y cinco A la vez El dos rima Con el tres Pero bien organizado Y cuando el seis Ha llegado Con siete Y diez Se sujeta Y el octavo Se repleta Rimando Con el noveno Y así Guarda el pueta Bueno Una décima Completa Admiro aquel campesino Que con su ronca Garganta Separa Improvisa Y canta Frente a un público Divino Todo lo sabe Es un vino Porque es un don Natural Por eso el campesinal A pesar de analfabeta Es la gente Más completa De esta tradición Oral Hasta ahí Él Con su Matrimonio Conformado Yo En la vida Sustera Ciertos días Compartíamos La mesa Y todo En cierto momento Ellos tuvieron Sus problemas Sus discusiones Que siempre suceden Dentro de la vida Hogarera Ese día No hubo desayuno No hubo almuerzo No hubo comida Yo ahí Más el vecino Yo le comento Y el vecino Me dice Usted no se mete A esos problemas Porque ellos no Ellos después Se unen Yo hice lo que me dijo El vecino Que está bien Y ellos pelearon Todo el día Esa gente Y se miraron Pero que va Bueno Llegó la noche Cambió la idea Aprovechando cuentos La gente Pero riendo Se viene De la televisión Entonces De ahí Subre una Decima Que nada más Dice una Que el marido Y la mujer Pelean en cualquier momento Y es verdad Que en ese cuento Nadie se debe meter Se dicen Y se hacen ver Las cosas Punto por punto Resucitan los difuntos Entre cuyos Y me reproche Luego que llegan A la noche Se encuegran Y duermen Juntos Esa 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 es así Varia Por ahí Por ahí La prendidona No es mía Hay una anécdota No hay una anécdota Que se encontraban Dos decimeros Los decimeros Anteriormente Se encontraban Y formaban Sus bandas Sus parrandas Sus sancochos Ahí la gente Los aplaudía La gente Pedía décil Y ellos cantaban Pero ya No como Hoy Que hoy No se Se le es muy difícil A uno Todo ese tipo De situaciones Anteriormente Había mucha libertad Entonces Ellos cantaban Cantaban Y cantaban Todos el día A la noche A la noche Decía otra vez Otro día Cuando no se podían vencer Ellos se pedían temas Uno le daba un tema Al otro A veces El otro Lo desarrollaba Ahí A después El otro Le daba El otro tema Y en una De esas Que estaban El tema Uno le dice Bueno Me vas a Con pie embolsado Este es el ejemplo Que viene De pie embolsado ¿Estás en pie embolsado? ¿Cuál es el pie embolsado? Jesús listo En la planeta Jesucristo Es la bragueta La bragueta Es cierto Jesucristo es la bragueta Un tema muy Implegado Para desarrollarlo Y el tipo Dice Jesucristo es la bragueta Y el tipo Dice Ese pie está muy forzado Muy forzado Está ese pie Este indio De San Jorge Indio tan desgraciado Que me tiene Acorralado En mi mente De poeta Buscando que yo Le meta El castigo De su abuso Lo que por hombre Me puso Jesucristo En la bragueta No hay para hacer Las arepas Y comer la carne Seca Sino huevos De purina No hay pescado Sino sardina Mortadera De salchichón Ya la civilización Acabo con el vijado Y el mondongo Es ancochado En las ollas De presión Ya no hay moneda La casa Tampoco tienen pilón Porque la alimentación Es a base de bromasa Y tal como el tiempo Pasa Al niño No le dan teta Le encajaron Una dieta Que convirtieron En ley Le dan Ese 26 Alimentos De cajeta No quería que las mujeres Bailaran Ni bebieran Ni fumaran Ni nada Y un día llega el man Y la encuentra Fumando Bailando Bebiendo Y seco En su pata Y su poco de baño Y el man Le dijo De la siguiente manera Mija La mujer Que van a fumar Con aire De libertina Aparga con nicotina La dulzura Del pesar Si se le da por bailar Va buscando Bucadera Remolinea la cadera Y si bebe Se emborracha Y le pone la cucaracha Que se la pise Cualquiera Bueno Entramos otra vez Con las expresiones Más 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 Yo Le cogí La décima Y La he manejado A mi situación Yo Yo la hago de los instrumentos En décima También Yo soy de una tierra Donde Se trabaja bastante La artesanía Yo soy de San Jacinto Bolívar San Jacinto Departamento Bolívar Donde se teje la hamaca Donde dicen que La tierra de la hamaca Grande Donde Abojo Pacheco Que hizo la canción De la hamaca Grande Que hizo la canción De Mochuelo De allá Soy yo Allá Solamente No trabaja la hamaca Allá se hacen Abarca Se hacen mochilas Se hacen Sobreros Se hacen Todo ese tipo De tejidos Con paletas Y esa situación Por eso Yo Juan A veces Cuando Con suba los escenarios Pues me oyen hablar De Que le brindan Asiento Y al poquito Rojo Un tinto Allá Se sienten Distinto Porque Se pueblan Por flor Y su alteza Mía mayor Cada día Más se destaca Y se utiliza La hamaca Para el rato De calor Pues la hamaca Ya hay como un abanico También Y además Hay un Un folclor Llamado Benjamín Pucho Villeguevo de Montería Que ha manifestado Que la hamaca Es la parte Que le da Más afecto Al amor Porque Hoy en día Por qué Sienten tantas Separaciones Por qué Hoy en día Incluso Un día Yo dije Oye Pero las canciones Un día No hablan De que esa mujer Es bonita Que me gusta Que estoy feliz Contigo Sino Que me engañaste Que te gustas Con otro Que tú tienes Rojo Que entreguen Entonces Me dicen Manolo Lo que pasa Que el caño Es que está de moda Entonces El señor Enseñor Enseñor De montería Así Hoy hay muchas Separaciones Entonces ¿Por qué? La cama Entre más ancha Es mejor Entonces Fácilmente A veces La pareja Ahí no se encuentra Todas las noches Pasan ahí Ni se ve Por la distancia La hamaca No La hamaca Se mete el hombre Y la mujer Y eso lo une Tienen que estar Por recta obligación De que la hamaca No va a pasar Así es La cita Del señor Benjamín Puche Villadiego Y pues Y yo siempre Le cambio De la situación Yo digo En otra parte Cuando le llevo La que le cante Ahorita Cuando atiendo La gente Esa que el andero Entona Y un son De Toño Fernández Y antes A que me manden A que les cante Poesía Yo les cantaré Las mías Con orgullo Y con anhelo Si también traigo El mochuelo De los montes De María Que tienen Adolfo Pachete Cuando hablo De la Pava Congona Es una canción Es una cumbia Del maestro Andrés Landero Andrés Landero Era un acordeonero Compositor Y cantador De cumbia De San Jacinto Ahora pues Vamos a entrar Con la décima De la gaita Para dejársela también Estoy viendo Esta vaina Esta poniendo Esta no hay De la maraca De la gaita Porque el lado Yo siento Cómo se hace La gaita Porque mi pueblo De la gaita De este famoso Instrumento A la vez También les cuento En esta composición Toda la elaboración De tambores Y maracas Porque esta es La eterna Placa De mi bella Población Se les pone Un cartón De su vestido Espinoso Con la palma Del corozo Se le saca El corazón Claro que Está en condición O sea Su carne Escurrida Con una vara Prendida Cuando el cartón Está seco Se le abre Cinco huecos Con su correcta Medida Del cartón Su cabecera Se le encuentra Y lo tupido Luego con cartón Molido Se mezcla Toda la cera Bien moldeada Ella la espera Con su pito Verdadero Pluma De pato Casero Por una abertura Estrecha Y así La gaita Está hecha En las manos Del gaitero La gaita La gaita Macho No más Lleva Dos perforaciones Y las demás Condiciones Siguen el mismo Compás La maraca Viene atrás Del tótomo Cimarron Se le saca El corazón Y con chuvira Se rellena Y al agitar Se resuena A compasando Al cartón El tambor Mayor Se hace Pero con Pablo De banco Ese es un Madero blanco Que en las montañas Se nace Se le da Formón Que pase Perforándolo Todito Luego se deja Decito Y con cuero De vedado Más tarde Será Borrado Y verán Un tambor Bonito Sobre del cuero Con aro Sobre deseado A otro Ya lo hemos hecho Nosotros Y no es un caso Tan raro Más tarde Llega el amparo De una potente Manila Que con las cuñas Estrela Por su deber De ajustar Y así Se puede tocar Sobre de esa obra Tranquila El llamador Se aproxima O sea El tambor Menor Que tiene un golpe De honor Bien adecuado A la rima Ese golpe Que va a la cima De la antigua La figura No es difícil Su estructura Del mayor Lleva a la esencia La única diferencia Es su pequeña Estatura Les hablo De la tambora Se hace Del mismo madero Y se forra Con dos cueros Con aro Y se perfora Para que quede sonora Al caña No hace el derecho La ajusta Bien al estrecho Y se toca Con dos palitos Tomen en cuenta Todito Que ya tu mundo Está hecho Amén.